Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. Moni Vidente advierte de la Tercera Guerra Mundial, se ha escogido febrero. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Moni Vidente es una astróloga cubana, radicada en México, que se ha hecho famosa en redes sociales por sus predicciones. Con más de un millón de seguidores y varios vaticinios a sus espaldas, se ha convertido en toda una referente en el mundo de las predicciones y la astrología. La mujer constantemente habla sobre acontecimientos que sucederán en el futuro y su fama se debe a que muchas de ellas han sido acertadas, como el divorcio de Paulina Rubio y Colate, además de la elección del Papa Francisco como sumo pontífice. Recientemente, Moni Vidente llamó la atención de los usuarios, pues aseguró en un programa de televisión que febrero sería el mes del sismo y la humanidad sería testigo de un terremoto de magnitud entre 6,6 y 7, sumada a una dura temporada de invierno. Si la pasamos en diciembre y principios de enero, la que viene en febrero va a ser apocalíptica. Curiosamente, el 6 de febrero del 2023, un sismo de magnitud 7.8 azotó a Turquía. Además de dejar más de 42.000 fallecidos, el terremoto causó graves daños en la infraestructura. El pasado 21 de enero, la reconocida astróloga Moni Vidente decidió unirse a los pronunciamientos con respecto a las tensiones internacionales entre Rusia y Estados Unidos. A través de un video en Instagram, se refirió a Putin como el tercer anticristo y, a su vez, como la reencarnación de Napoleón, quien habría sido el primero. Necesitamos enlazar el falso profeta de Luzbel y el tercer anticristo para formar una trinidad diabólica. Para entender lo que se avecina en cuestiones de apocalipsis, detalló Moni Vidente ante la cámara. Según la astróloga, la Tercera Guerra Mundial iniciaría en el mes de febrero, pero también existe la posibilidad de que los estados insten a los ciudadanos a involucrarse más en cuestiones de guerra. Esta opinión, por otra parte, también la comparte un experto entrevistado por VX, cuya declaración fue incluida por la experta en tarot al final del video, si Ucrania pierde, si Rusia gana, el mundo va a cambiar. Yo creo que el presidente, Joe Biden, tiene muy claro que su tarea no es solo ayudar a que Ucrania gane, es prevenir una Tercera Guerra Mundial. Aunque la declaración del pasado 21 de febrero es la más reciente que ha hecho la astróloga con respecto a Putin, la realidad es que no es la única. El año pasado, Moni ya habría caracterizado al mandatario ruso como el tercer anticristo por su comportamiento en la guerra. De la misma manera, aseguró que estaba poseído por el diablo y que, de un tiempo para acá, tanto su expresión como sus rasgos faciales había cambiado. El enfrentamiento bélico se extenderá durante nueve años. Vladimir Putin contará con nueve aliados que le ayudarán a conquistar el planeta. Serán los países árabes y los grandes asiáticos, explicó la astróloga cubana en aquella oportunidad. El panorama internacional Vladimir Putin, presidente de Rusia, conmocionó a la comunidad internacional el martes, tras hacer un polémico anuncio, en medio de un discurso ante la élite política y militar de la nación, informó la suspensión de la participación del país en el Tratado New Star con Estados Unidos. Se trata del último acuerdo de armas nucleares que quedaba entre ambos países. El acuerdo New Star, Strategic Arms Reduction Treaty, por sus siglas en inglés, fue firmado por el exmandatario estadounidense Barack Obama y el ruso Dmitry Medvedev en 2010, pero recibió una prórroga de cinco años en el 2021. ¿Quieres más contenido como este? Dale a like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Activa la campanita para mantenerte al tanto